Me he vuelto de atrás con la paura de que los enseñantes me interrogan. Dijo que tuvo dos jornadas, los días anteriores, donde estuvimos en las escuelas y tenía el miedo de que los profesores le interrogasen, porque era un chico Máñez, un alumno más de mi clase. Dijo que tuvo la posibilidad de embellecer un libro, pero que no es... ¿Qué cosa era de la vida? ¿Quién era? ¿No es solo un? Un libro de vida. Un libro de vida, sí, un libro de vida. Bien. Es bueno. Era corta la frase.